Jico es un lugar maravilloso, como lo menciona su cronista, Amado Manuel Izaguirre. Nos comentó que el Viernes Santo es un día de mucha tradición para los jiqueños, pues es motivo para rescatar los valores espirituales, convivir con la familia y participar en una tradición que es el Santo Viacrucis. Se vive una paz, se vive una armonía, se vive una tranquilidad, con la alegría propia de los niños, con la alegría de la familia y participando en las tradiciones que nuestro pueblo tiene, son tradiciones muy, muy bellas. Jico es uno de los pueblos mágicos que tiene varios lugares de interés turísticos por conocer y el guía de turistas Heriberto Mabil no lo confirma. Jico es un pueblo mágico, están en el punto mucho más importante de la zona centro del estado de Veracruz. Tenemos cascadas, tenemos tradiciones, tenemos muy buena comida, tenemos grandes hoteles, restaurantes en todos los sentidos. Es un pueblo que realmente les va a beneficiar muy bien y bueno, es un pueblo que está abierto al turismo y va a encontrar una caridez en el trato a todos los clientes que vengan a este lugar. Guadalupe Alcázar, más noticias. Guadalupe Alcázar